Hola, soy el maestro Henry Poo y estaré apoyándoles con esta materia, Fundamentos de la Gestión Integral de Riesgos, o GIR. Esta materia que corresponde a la maestría de Gestión Integral de Riesgos de la Universidad Ucens, tiene como objetivo primordial que podamos explicar los antecedentes históricos, conceptos de prevención de riesgos de manera integral. Esto es seguridad y salud en el trabajo, riesgos ambientales y en materia de protección civil, la casuística de los accidentes, el fundamento legal general, así como la descripción del papel de los organismos internacionales. Para esto, los temas que abarcaremos serán los antecedentes históricos, algunos conceptos básicos de la gestión integral de riesgos, la casuística de accidentes y el fundamento legal. Cerrando con el tema relacionado a los organismos internacionales, los invito a cumplir en tiempo y forma las actividades, para cubrir los créditos y no atrasarse en la maestría. Consideren que es una gran oportunidad para compartir con tus compañeros de diferentes países y los que estamos involucrados en el proceso de tal manera que nos lleve a un aprendizaje para prevenir las pérdidas organizacionales.